Vamos a ver un reportaje de más. Vamos a conocer de cerca la obra del escultor italiano Emanuel Vizcuso, quien entre sus múltiples talentos está también su afición por la música. Teresa Cebrián es quien nos trae toda la información. Vámonos con ella. Bueno, Teresa Cebrián nos va a traer la información dentro de un momento. Información del escultor Emanuel Vizcuso. Se están poniendo todo listo aquí. Mientras se hace televisión en vivo, se pone el tape listo, que es el que tenemos preparado para ustedes. Entonces, se necesita también que el encargado de poner el tape lo tenga a punto, que es como le presentamos la mayor parte de los reportajes aquí en Mundo Latino, que es un proceso un poco complicado muchas veces. Se trata de hacer el reportaje. Es una edición. Muchas veces, por cada minuto que nosotros ponemos al aire, tenemos cerca de cinco o seis horas de trabajo, por lo menos. En fin, ya parece ser que todo está listo para ver el reportaje de Teresa Cebrián. Así que vámonos directamente con ella. Los libros históricos evocan la etapa del Renacimiento en Europa y especialmente en Italia como el periodo más creativo, tanto en las ciencias como en el mundo del arte. El hombre de entonces tenía una variedad de intereses, culturales e intelectuales. Emanuel Viscuzzo representa al hombre del Renacimiento. Nacido en Italia, nunca pone límites a su visión de mundo. La rutina para él no existe. Entre sus talentos, compositor, actor, dramaturgo y principalmente escultor. En la vida de Emanuel, el número tres ha tenido una gran importancia. A esa edad descubrió su interés por las bellas artes. Mi historia artística empezó cuando yo era pequeñito porque tocaba el piano, mi madre tocaba el piano, mi padre hacía el escultor también. Y yo era un pequeño que miraba lo que veía en mi casa. Pero el arte lo aprendí de mi familia porque mirando a mi padre hacer las esculturas que eran muy diferentes de estas porque él hacía muy clásicas, cabezas, estas cosas. Tres años atrás, después de una etapa de diez años durante la cual trabajó en la sección legal de un banco que decidió cambiar su traje y maletín por las herramientas de la creatividad. Como nos recalca él, esta es la única forma de encontrar la felicidad. Yo hago el artista porque me hace crear lo que yo quiero más. Crear es una cosa que todos hacemos, pero no todos entendemos que la creación es una cosa divina, antes de todo. En este país, varios coleccionistas, entre ellos Diana Feinstein, la alcaldesa de San Francisco han adquirido sus trabajos. La exposición que visitamos en la galería D&D de Miami marca su debut en Estados Unidos. Todo arte, especialmente el plástico, está abierto a la interpretación. Esa es la diferencia con Vizguzo. Él claramente nos demuestra lo que quiere decir con el suyo. Esta, así, es para mí la representación gráfica de un ruido. No es el ruido real que se siente, esto que se ve. Estos mismos se pueden poner en una manera armónica y dejan originar estas formas. Y todas mis formas vengen de una posición armónica de estos piezos de madera. Mientras que Vizguzo montaba la exposición, nuestras cámaras filmaron como su imaginación une la música y la escultura, en lo que para él representa las vibraciones musicales en completa armonía. Es obvio que las ondas de sonido existen, aunque no las veamos. En estos trabajos adquieren una forma única. La vibración modular con forma material. Una encima de la otra, tomando ciertas formas. ¿Cuáles son los planes de este artista? Es difícil ponerlos todos en una categoría. Primero, viene un concierto clásico. De ahí, otra exposición. Y si toda esta actividad no lo ha cansado, al regresar a Italia, quizás participe en otra telenovela, como la que recientemente finalizó con la popular actriz mexicana Verónica Castro. La mejor manera de disfrutar esta colección de esculturas es con la música compuesta por Vizguzo. Aquí, el arte y la música se unen y forman una armonía clásica. Para Mundo Latino en Miami, Teresa Cebrián. Para Mundo Latino en Miami, Teresa Cebrián. Más adelante, la música y escultura de Manuel Vizguzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!